de la consulta externa. Efectivamente, este 13 de noviembre se cumplen tres meses que la consulta externa del hospital Roosevelt no está prestando atención. Ante ello, durante este tiempo se han establecido dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad. Uno fue por parte de una doctora y el otro por parte del ministro de Salud Pública, Carlos Soto, quien hace breves minutos indicaba a través de conferencia de prensa sobre medidas que tendrán los médicos, porque ya el día de mañana tendrían que reestablecer la atención en específico en la consulta externa del hospital Roosevelt. Ante ello, pues vamos a presentarles las declaraciones en relación a este tema, ya que el día de mañana se tendrían que reiniciar las labores en esta área. Lo que le hablé al director es que él tiene la obligación como director de decirle a los compañeros colegas de los hospital Roosevelt que a partir de mañana empiecen a trabajar o van a dar con lugar la ejecución de amparo y entonces pueden haber problemas serios. Podemos seguir dialogando con ellos estando trabajando. Entonces, yo no le miro el problema de que le pongan las actitudes, trabajen normalmente para la población guatemalteca y empezamos un diálogo de cero para lograr el incremento salarial para el 2020. De tal cuenta, también el abogado Luciano Pazán, representante del Ministerio de Salud Pública, indica cuáles son estas medidas en relación al amparo que ya fue promovido de manera permanente para el Ministerio de Salud, el cual indica que a partir de mañana se tendría que reestablecer entonces la atención en la consulta externa del hospital Roosevelt. Acá, siendo enfático en que esta ejecución de amparo ya fue promovida y el día de mañana entonces a tempranas horas podría cobrar vigencia y ante ello pues esto ya fue requerido. Pero escuchemos esta parte legal que nos explica el abogado. Indicando que están deponiendo las medidas de hecho y haciéndole ver a la población guatemalteca que están restaurados en un 100% los servicios médicos en el hospital Roosevelt y eso no es a partir de... Bueno, el señor ministro comentó que él está dando todavía otro plazo porque como le había explicado anteriormente ellos tenían esa obligación desde que fueron notificados del amparo provisional. Es decir, tienen una buena cantidad de días, por no decir un par de meses, en el que se encuentran en incumplimiento de una orden judicial. ¿Qué es la destitución y la... La destitución y las responsabilidades de carácter penal, la desobediencia de una orden judicial emitida como consecuencia de una acción constitucional de amparo. De no cumplirse con estas medidas que se establece, es decir, que los médicos deben... A través de una conferencia de prensa que han... Ya... Ya han abierto las consultas externas. Entonces, luego de ello, también deben indicar que específicamente se detiene este paro de labores y que se continúa dando la atención a la población. Así también no se debe incitar, es entre los aspectos que están en este amparo que no se debe incitar a más situaciones similares como las que se han vivido hasta hoy de parte de los médicos. Y en esta cuenta, de no cumplirse estas situaciones, las repercusiones serán la destitución al cargo y también que serán acusados por el delito de desobediencia ante esta situación, por lo cual se espera que el día de mañana estén habilitadas nuevamente. Entonces, la consulta externa del Hospital Roosevelt, específicamente que es el amparo, que ya fue promovido de manera permanente. Había un amparo provisional. Sin embargo, pues este fue dado con lugar en el mes de septiembre, pero no se habían tomado medidas y no se había ejecutado. Pero para este sí ya el mismo ministro ha confirmado que él ha solicitado que se dé la ejecución de este nuevo amparo. Y a partir del día de mañana, entonces, todo tendría que volver de cierta forma a la normalidad, al menos en el Hospital Roosevelt, que es la medida que se está tomando y que se ha indicado ya de manera oficial por parte del ministro de Salud. Así también, pues ya se los incita y los invita a realizar una mesa de diálogo, pero los médicos trabajando y para ello trabajar en el aumento salarial en relación al presupuesto del año 2020. Es decir, eso sería en el siguiente presupuesto. En este caso, pues también mencionó un aumento salarial, pero esto va a beneficiar a todo el sector del Ministerio de Salud Pública. Ante ello, pues esta es la información que nosotros podemos llevarles en síntesis. A partir de mañana, entonces, tendrían ya que estar habilitadas la consulta externa del Hospital Roosevelt, según lo que se ha establecido por este amparo que ya ha sido dado en ejecución por parte de la Corte de Constitucionalidad a petición del Ministerio de Salud Pública, específicamente a través de Carlos Soto, quien está a cargo de esa cartera. En cámara, Cristian García y Francisco Rosales. Retornamos contigo, Axel, al estudio principal. Ahora bien, cuando hablamos de situaciones, es decir, hablamos de una situación donde son horas para que se pueda habilitar nuevamente la consulta externa llegando casi a los tres meses, si esto no se da y los médicos insisten en continuar con las medidas de hecho, ¿qué se puede hacer o qué van a hacer las autoridades? Claro, en este caso, pues ya se había mencionado por parte del abogado que las repercusiones legales que se tendrán es primero que se le destituirá del cargo a cada persona que no cumpla con esta medida, según lo que ha sido anunciado, o también que se le se indique del delito de desobediencia, lo cual podría tener un proceso penal en contra de las personas que no cumplan con eso que se establece a raíz de ese amparo que ya ha sido ejecutado, ya se ha dado la orden de ejecución a la Corte de Constitucionalidad y ante ello, pues ya es un ente judicial el que está interviniendo esa situación por el paro en las labores de la consulta externa. Estas serían las medidas, las dos medidas en las que fue enfático también el abogado y también el ministro de Salud Pública en relación de no cumplirse esta situación, ya que a decir del ministro pues se han llegado a límites y hoy pues se ha tomado entonces esta decisión y se les ha dado entonces el plazo de 24 horas para poder darles ese espacio a los médicos para que ya se restablezca el servicio en la consulta externa del hospital Roosevelt. Ahora bien, hablaba también el ministro Maybol de 5 mil trabajadores por contrato que serían presupuestados, es decir, también viene ese beneficio si continúan los diálogos pero no para el próximo año sino estamos hablando para el año 2020. En este caso Axel es importante separar estos dos temas ya que por un lado está lo del presupuesto que sería el problema con los médicos actualmente pero este será a través de una mesa de diálogo pero es efectivamente para el presupuesto 2020. sin embargo el ministro anunció que si tendrán un aumento salarial todos los trabajadores del sector de salud del ministerio de salud en general es que se dará este tipo de aumento a los a todos los trabajadores es decir que será por porcentajes son a los más de 5 mil trabajadores que conforman el ministerio de salud pública y ante ello pues indicó que por ejemplo las personas que ganan menos de 7 mil 500 quetzales se les aumentará el salario en un 15% y las personas que ganen menos de 15 mil quetzales se les aumentará en un 8% asimismo las personas que ganen más de 15 mil quetzales tendrán un aumento del 2% esto es pues un aumento que ya se dará para el año 2019 es decir que esto lo va a contemplar como distribución para el presupuesto del siguiente año y ante ello pues ya está establecido a través del sindicato mayoritario esta disposición en donde benefician a todos los trabajadores del sector de salud incluyendo acá a los médicos sin embargo pues las peticiones que los médicos han hecho pues son específicas pero esta es esta es la situación que se habla al menos de una manera a mediano plazo es decir del siguiente año estarán teniendo este aumento de salario pero no el que están solicitando los médicos de manera específica en relación a este paro laboral que lleva ya casi tres meses muy bien Mable más claro no puede estar definitivamente es la solución en este caso que ha dado las autoridades tal como le indicaba Mable Saucedo escuche bien estamos hablando que el presupuesto ya ha sido pues aprobado en primera lectura no hay vuelta atrás estamos hablando del gasto total para el incremento salarial de 460 millones de quexales y se hará un reordenamiento presupuestario para brindar el incremento salarial sin que afecte escuche bien la funcionalidad del presupuesto es decir el incremento porcentual inverso quedaría de la siguiente manera el 15% para salarios menores de 7.250 quexales el 8% para salarios mayores de 7.250 a 15.000 quexales 5% al reglón 031 y 2% para salarios mayores de 15.000 quexales el gasto total de este incremento es de 460 millones de quexales que será un reordenamiento presupuestario para brindar el incremento salarial para que no afecte la funcionalidad del presupuesto el presupuesto para el año 2019 es de 7.900 millones de quexales para la cartera de salud